Música Música Por última vez Música Música Solo quiero que seamos amigos Música 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 I I just I just want I just wanna I just wanna be I just wanna be friends Great! One more time I I just I just want I just wanna I just wanna be I just wanna be friends 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 Entonces, ¿cómo se dice por última vez? Yes! For the last time ¿Y cómo se dice solo quiero que seamos amigos? That's right! I just wanna be friends Y esto quiere decir Good! Por última vez, solo quiero que seamos amigos ¡Suscríbete al canal!